Bueno, bueno, parece que ya superamos el tema de la visita inesperada, pero muy bien, muchas gracias por estar acá. Si quieren vayan tomando, haciéndolos interesados en la charla de Gonzalo Frasca, los videojuegos nos hacen pensar mejor. Gonzalo Frasca es comunicador en formación de pregrado, bueno, hizo su maestría en el Georgia Tech en Atlanta, hizo un doctorado en videojuegos en Dinamarca. Bien interesante encontrar un doctor en videojuegos, nos complace y nos honra tenerlo acá con nosotros. Y pues nada, bienvenido Gonzalo, muchísimas gracias por estar por acá con nosotros y arranquemos. Hola, bueno, este, hola, hola. Bueno, muy contento de estar acá en Colombia, hacía 20 años que no venía a Colombia, así que yo soy de Uruguay y les voy a contar, voy a hablar de muchos temas, muy variado. De a 20 minutos, así, el que se aburre, se va. Y si no, les devuelvo su dinero, pero en pesos uruguayos. Lo siento, es lo que tengo. Sería peor si se los pagaran argentinos, así que bueno. Algunos de los temas que vamos a ver hoy, varios temas vamos a ver hoy. Uno, contarles cómo hacer para fallar y tener un videojuego y perder dinero de la manera más espectacular. Ya les explico, ya les explico. Otro tema que vamos a hablar hoy. Cómo los videojuegos pueden ayudarnos a entender mejor a los maestros y profesores más aburridos del planeta. No se vayan, vamos a hablar de eso. Bueno, hasta la semana pasada, en mi estudio de videojuegos, que hace 10 años que lo tengo en Uruguay, nuestro juego de iPhone, no digo que recibimos amenazas de muerte, pero básicamente todos los comentarios era que muera toda la familia de los developers. Fue un proyecto que realmente nos fue muy, muy, muy mal. Y luego hicimos otro y como que nos olvidamos, bueno. Y la semana pasada quedó cuarto en ventas en Estados Unidos. De todas las aplicaciones, no en juegos. O sea, es un proyecto que hicimos para Cartoon Network. Les voy a contar cómo replicar tamaño suceso. Desde ya les adelanto que no tengo idea, pero les voy a contar un poco qué no hay que hacer. Y después brevemente, si tenemos tiempo, voy a hablar un poco de cómo contar cosas con juegos. Así que primero empiezo. ¿Quién trabaja haciendo videojuegos? ¿Profesionalmente o amateur? Levanten la mano. Esas manos en alto, muy bien. ¿Quién quiere pagar todas, de aquí hasta que mueran todos los postobom que tomen en sus vidas, pagado con dinero hecho, quitado de jugadores de videojuegos? Muy bien, ese es el espíritu. Muy bien. Bueno, básicamente, yo vengo de Uruguay. Sé que somos casi vecinos, pero por las dudas, pongo un poco ahí en el mapa. Cuando yo sea presidente de Uruguay, cuando vaya al Campus Party de Uruguay, se va a armar seguramente mucho escándalo, voy a cambiar la bandera y voy a poner esta. Estoy en trámites con los senadores ahora, es complicado, ustedes saben la política, es complicada. Antes de comenzar, les quiero contar que Uruguay tiene un proyecto desde hace 5 años que se llama el Plan Seibal de One Laptop Per Child. Todos los niños y niñas de las escuelas públicas de Uruguay, el Estado les compra un laptop que es propiedad de ellos y se lo llevan hasta las casas. O sea, es propiedad de ellos. Lo usan en la escuela, pero se lo llevan al hogar. El 75% de los niños de Uruguay tienen acceso a Wi-Fi gratuito a menos de 300 metros de sus casas. Es bastante fácil porque Uruguay es muy pequeñito. ¿Saben cuántos niños tenemos en Uruguay? No, yo tengo 15. No, mentira. 350.000. Somos muy poca gente. Entonces, fue bastante fácil. Digo, hubo muchos desafíos, pero fue bastante fácil de implementar comparado con países de verdad. Pero está teniendo un impacto muy grande. Los niños están enseñándoles a utilizar a sus padres, a conectarse a Internet. Otra de las cosas que está pasando, sobre todo con las niñas, todos sabemos que los varones con la tecnología nos creemos que sabemos más que todo el mundo. Y sobre todo cuando tenemos hermanas, como somos niños, les decimos, no, tú no sabes hacer las cosas bien, déjame a mí. Bueno, ahora todos los niños y todas las niñas tienen su propia computadora y las niñas hacen lo que quieren, sin hacerle caso a sus hermanos. Y un proyecto secreto que yo en particular estoy haciendo es tratando de enseñarle el messenger a las vacas. No sé si lo voy a lograr, pero si lo logro, Uruguay va a dominar el mundo. Ya lo dominamos en fútbol. ¿Ok? Y sí, 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 sí. 15 Copas de América. Bueno, si alguna vez están chateando con un uruguayo y escuchan muuuu, es que yo llegué al poder, voy a cambiar la bandera y ser presidente de Uruguay. Les cuento brevemente mi estudio, se llama Powerful Robot. Este es un juego que hicimos, aunque ustedes no crean, mis padres eran comunistas, no me llevaron a ver la Guerra de las Galaxias porque vieron algo del imperio y pensaron que eran gringos y no me llevaron. Y para hacer este juego que hicimos para el lanzamiento de la Guerra de los Clones, para Cartoon Network, tuve que estudiar la Guerra de las Galaxias. ¿Qué clase de geek o de nerd soy yo que tuve que irme al Wikipedia y leerme todo? O sea, y aprender de cero a los 35 años. ¿Qué patético es eso? Bueno, trabajamos mucho en el estudio haciendo videojuegos para lo que es animación, cine. Este es un juego que hicimos para el lanzamiento de Interna Verde, que esperábamos que Interna Verde iba a ser el mejor superhéroe de la historia, mejor que Iron Man. No sucedió. Pero es un juego de cartas online. Para que tengan una idea, o sea, este juego, el objetivo de Warner Brothers cuando nos contrató, querían hacer un juego de cartas para que los jugadores tuvieran idea de lo complejo que es el universo de este personaje. Y son centenares y centenares de personajes y son centenares y centenares de cartas. Una de las cosas más interesantes que hemos hecho en estos 10 años en el estudio es contenido episodico. Quizás conozcan los juegos episodicos de iPad de Telltale Games, por ejemplo, que están basados generalmente en películas. Nosotros, para el lanzamiento de Scooby-Doo, hicimos una cosa que nadie había hecho jamás, se hizo aquí en América del Sur, que es 26 capítulos de juegos basados cada capítulo en los capítulos de televisión. ¿Qué quiere decir esto? Uno mira el capítulo en televisión, 20 minutos, y luego va online y puede jugar un juego todas las semanas diferente, todas las semanas basado en lo que acaba de ver en la tele. Mismos personajes, mismo guión, mismos ambientes y nuevas cosas también. 26 juegos semanales lanzados uno atrás del otro, sincronizado con la televisión. Aunque no lo crean, más que tecnológico, es un desafío más logístico. Pero realmente, fue la primera vez que lo hicimos. Este es otro proyecto también que hicimos luego semanalmente para una serie canadiense. Antes habíamos hecho contenido mensual. Y bueno, después les voy a contar un poco más. Este es el juego de la Hora de la Aventura, que fue el que llegó al top 5 de ventas de iPhone. Pero después voy a hablar un poco más de eso. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien que quiere que le diga el secreto de cómo no fundirse en 10 años con un estudio de videojuegos? ¿No? Me llevo el secreto a la tumba entonces. Sí. Gracias. ¿Cómo hicieron ustedes para hacer ese paso de producción local a interactuar con estudios estadounidenses? ¿Desarrollar los juegos basados en las series? Creo que es un salto grande. Bueno. Básicamente secuestramos... Ah, no, mentira. Varias cosas. O sea, yo viví en Estados Unidos varios años. Trabajé en la CNN. Y cuando estaba en la CNN, vi que estaban buscando gente para trabajar en Cartoon Network. Y toda mi familia, todos mis amigos me dijeron, estás loco. Dejar la CNN, que te da poder. Es verdad. Cuando tú trabajas en la CNN, llamas por teléfono y te contesta cualquier persona. Irte con los dibujos animados. Bueno, me fui con los dibujos animados. Hice algunos contactos ahí. Luego volví a Uruguay. Pero más allá de eso, para conseguir los clientes, primero, no te puedes equivocar nunca. Para una empresa grande, un estudio grande de Hollywood o una cadena de televisión, les es mucho más fácil trabajar con una empresa gringa. Mucho más fácil. Ustedes tienen que pensar cómo funcionan las corporaciones grandes. Todo el mundo tiene un jefe. Cada persona tiene un jefe, tiene un jefe, tiene un jefe. Y el que está arriba del todo no es Obama. No sé quién dirige Estados Unidos, pero no es Obama. Pero más allá del chiste. Lo que tienen que entender es que cada persona con la que ustedes interactúan tiene miedo a perder su trabajo. Entonces, imagínense que un proyecto de 26 episodios sale mal. Si sale mal y fue hecho en Uruguay, el jefe del productor debe decir, ¿cómo mierda lo enviaste a hacer a un lugar que ni siquiera sé dónde? Bueno, ahora saben porque somos los mejores del mundo en fútbol, ¿no? Cuatro. Estábamos dos en el ranking. Ahora bajó. Ah, perdió Alemania. Bueno, en fin, estos son temas míos. Uruguay vuelve a la conquista de América. Entonces, si sale mal y la productora o no productora gringa, es grave, pero no es tan grave. Entonces, es esencial, primero, focalizar nosotros en 10 años todos los proyectos, todos los proyectos, incluso los que salieron espantosos, los entregamos bien. A pérdida muchas veces de dinero. Mucho dinero. No podíamos darnos el lujo de que ningún juego nos saliera mal. Porque una vez le fallas a un cliente de estos y fuiste. Hay distintas maneras que, bueno, después podemos hablar más en detalle. Pero, en general, pensar que cuando uno trabaja para otros países, no sirve trabajar por Internet. O sea, puedes trabajar por Internet, pero alguien tiene que subirse a un avión y ver a la gente todo el tiempo. Porque estas empresas tienen 30 proveedores. Y cuando hay crisis, dejan de trabajar con 15. Y al que no le vieron la cara, se va. Entonces, yo tengo que ir con mi mochilita hasta Los Ángeles. Les muestro la foto de Mero Simpson, explico dónde queda. Pero piensen en eso. O sea, estamos muy acostumbrados a enviar mails. O sea, el teléfono muchas veces es mejor que el mail. Y el avión es mucho más caro, pero es mucho más práctico. Bueno, voy a hablar ahora de otro tema. Igual, pero diferente. Aquí me voy a poner un poquito más serio. Todo el mundo tiene para anotar. Me parece muy bien. Hoy dije, voy a venir al Campus Party para que la gente aprenda algo útil. Y les voy a enseñar aquí hoy mismo, ustedes van a volver a sus casas esta noche, habiendo aprendido a utilizar herramientas para armar un mueble de Ikea. Que se llama Stronda, en sueco. Yo viví en Suecia un tiempo. ¿Aquí en Colombia hay Ikea? ¿No? Bueno, en Uruguay tampoco. Ikea es una empresa sueca gigantesca, que lo que hace es, vende muebles para armar. ¿Ok? Y esto es una cómoda. Que ustedes presten atención, saquen apuntes, porque la semana que viene van a tener que volver aquí. Yo les voy a tomar una prueba. Así que miren, cuenten cuántos tornillos hay, fíjense. ¿Ok? Está todo muy claramente explicado en sueco. No, con pictogramas y todo muy claro. Dentro de una semana ustedes van a volver, no se preocupen, yo les consigo entrada gratis. Y yo les voy a poner una prueba, sin el mueble, una prueba escrita, lápiz y papel, en el cual les voy a hacer preguntas sobre cómo armar este mueble. Y no todo el mundo va a sacar buena nota. Pero los que saquen buena nota, cuando llegue Ikea a Colombia, dentro de 5, 10, 15 años, y justo ustedes necesiten un mueble como este, van a saber armarlo. No me lo agradezcan, no me lo agradezcan. No me lo agradezcan. Esto que parece tan loco y tan tonto, es así como funciona nuestro sistema educativo. Así es como funciona la escuela, así es como funciona el secundario, y así es como funciona muchas veces la universidad. Nos enseñan a armar muebles sin las piezas y sin el manual. Y si miramos el manual, nos dicen que estamos copiando y nos ponen mala nota. No tiene ningún sentido. Pero es así que estamos educando a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Ahora, ¿por qué estamos haciendo esto? Porque somos tontos. Quizás seamos un poco tontos, pero hay buenas razones históricas. ¿Qué pasa? El mundo ha cambiado mucho. Y la escuela fue pensada para un mundo que dejó de existir. La escuela fue pensada para un mundo que no existe más. Hasta esta década, culturalmente, el bien más escaso, que teníamos, era la información. Los sabios eran gente que sabía, que tenía datos. La imprenta permitió justamente almacenar esos datos y transmitirlos, distribuirlos, pero bueno, había que traducirlos, imprimirlos, reeditarlos, bastante complicado. Igual las bibliotecas ayudaron mucho. Pero históricamente, nuestra civilización vivió hasta esta década en un mundo donde la información era lo más difícil de encontrar. Y eso se acabó con internet y se acabó con herramientas como Google. Y sin embargo, la escuela sigue funcionando para un mundo que dejó de existir. Nos siguen diciendo que mirar datos es copiar y está mal, cuando todos sabemos que con acceso a internet, cualquier información que necesitemos, sí, hay problemas. Hay demasiada información, hay información que es falsa, hay que saber priorizarla, pero la información no es más el problema. Y sin embargo, seguimos educando para ese mundo. ¿Cómo funciona entonces una educación que sea práctica? Voy a llegar a los videojuegos, créanme, son los buenos de la película. Es la solución a todos nuestros males. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para...? O sea, a ver, vamos a hacer una encuesta. ¿Quién se ha aburrido por lo menos una vez a la semana en clase con ganas de poner la cabeza abajo de la tapa de un sótano y dársela así? Levanten la mano. ¿Estamos todos ahí? Todos. Todos. Bueno. ¿Cómo hacemos para aprender cosas de una manera que sea fácil y hasta entretenida? Pensemos en la gente que tiene más para perder con la educación. O sea, ¿cuáles son los trabajos en los cuales, si la gente se equivoca, pasan cosas espantosas? Les voy a dar tres ejemplos. La industria aeroespacial, la militar y la medicina. Si se cae un avión, pasan cosas espantosas. Ahora, si un estudiante no aprende, ¿no pasan cosas espantosas? Sí, pasan, pero dentro de 20 años, y lo paso el curso que viene, será un problema del profesor del año que viene o de la maestra del año que viene. ¿Cómo hacen entonces esta gente que si se equivoca, muere gente y se pierden cantidades de dinero increíbles? Aprenden con la manera en la cual los humanos, desde que nacemos, tenemos genéticamente para aprender, que es jugando. Claro, ellos lo llaman simulación, porque si los militares pusieran vamos a aprender jugando, quedarían como unos hippies. Sabemos que no es el caso. Entonces le ponen simulación, simulación interactiva. Pero los niños pequeños aprenden las cosas más difíciles jugando. Y cuando digo más difíciles, aprenden un idioma. ¿Alguien trató de aprender un idioma después de los 20 años? Los niños lo aprenden bien, en un par de años. ¿Por qué? Porque no tienen miedo a equivocarse. La escuela, uno de los grandes problemas que tiene, es que nos enseña a sentirnos mal cuando nos equivocamos. Pero volviendo al tema de las simulaciones. Un piloto de avión, lee libros. Yo no tengo que hablar mal de la información. O sea, la información, libros, películas. Pero tiene que entrenarse. ¿Y qué es una simulación? ¿Qué es jugar? Es un espacio donde se pueden hacer dos cosas. Hacer y equivocarse. Son máquinas para equivocarse. Porque el que hace, se equivoca. Y el que se equivoca, aprende. La manera más efectiva de aprender es aprender de los errores. No aprender de un libro. Es haciendo y... Uy, la cagué. Uy, dije que cagué. ¿Se puede? Streaming. Por todo. Así se aprende. ¿Cómo se aprende a andar en bicicleta? Cayéndose de la bicicleta. ¿Cómo se aprende a andar en avión? Cayéndose del avión virtual. La escuela fue diseñada para una sociedad de la información. Y la sociedad de la información no es suficiente. Necesitamos una sociedad de la experiencia. Y para tener experiencia hay que hacer. Y para hacer, podemos tener talleres. Y también podemos tener talleres virtuales en computadoras. Entonces, yo voy a traer a un amigo italiano. Que ganaron la Eurocopa ayer. Vino en vuelo directo a Bogotá. No sé si lo conocen. Vamos a pensar cómo uno aprende a jugar al Mario. ¿Ok? Imagínense que a ustedes le dan una nueva tecnología a un adulto. Un control remoto. El adulto, ¿cómo hace? Hace así y hace... Ay, no sé si tocar aquí. Ay, no. Con miedo a equivocarse. El niño aprieta todos los botones hasta que pase algo. Y eso, mis amigos, es la base del método científico. Probar a ver qué pasa. Por eso los niños aprenden tan rápido todo lo que es tecnología. Porque no tienen miedo a equivocarse. Entonces, ¿cómo controlamos a Mario? Tenemos el mando. Tenemos tres botones. Uno va para adelante. El otro va para atrás. Y hay otro que no sé qué hace. Ya está. Sin manual. Nadie lee 40 páginas de manual de Mario para jugar. Empecé el Mario. ¿Ok? Y nos encontramos con este señor. Gumba. Viejo amigo. Digo, yo como soy ecologista y amante de los animales exóticos, los voy a saludar y en el momento que lo toco, muero. Entonces, ahí aprendo que los Gumba son malos, que tienen una agenda política espantosa. Y bueno, entonces, digo, merecen la muerte virtual. Virtual, ¿eh? Estamos jugando aquí. ¿Cómo hago? Y no sé si los toco o los mato. ¿Qué es lo otro que puedo hacer? Y saltar. Bueno, salto. ¡Oh! ¡Oh! Son medio zombies los Gumba. Así que si ven que se levantan, me avisan. Nivel uno. Aprendí. Vienen más Gumba. Los mato. Ok. Avanzo de nivel. Y me encuentro con la tortuguita. Que tiene una caparazón dura. Pero yo ya aprendí. Le salto arriba. Y ¡oh! Sorpresa. Se da vuelta. Bueno, la trato de matar de vuelta. ¡Prum! Sale disparada. Ok. Extraño. Pero bien. Aprendí a lidiar con los quelonios. Hasta que me encuentro con esta. Que tiene pinchos. Donde seguramente tendré una terrible muerte. Y Luigi llorará. Y la princesa Peach llorará más. Y Miyamoto llorará más por los millones que no podrá hacer. Entonces, ¿cómo hago para resolver? No le puedo saltar arriba. ¿Qué es lo que aprendí antes? Ah, lo de la tortuga. El tutorial. Tiene una capacidad de las cosas más importantes. De los inventos pedagógicos más importantes del siglo pasado es el tutorial. ¿Por qué? Porque nos enseña que el conocimiento está siempre en construcción. Nos enseña que lo que aprendí en el nivel anterior me va a servir seguramente, pero lo tengo que adaptar un poco a la situación nueva. Eso es aprender. Eso es aprender. Eso es aprender en serio. O sea, nadie se olvida. Ustedes, luego de 20 años, bueno, tienen 20 años, ok. Luego de 5 años quieren jugar al Mario. Y no tienen que decir, uy, voy a revisar mis apuntes, a ver cómo era esto. Porque lo aprendieron en serio. Y me pueden decir, bueno, el mundo es un poco más complicado de que aprender a Super Mario. Sí, yo no vengo a decir que los videojuegos mágicamente, mágicamente vayan a enseñarnos a hacer cosas. Pero la filosofía que está atrás del videojuego, la filosofía que tienen, sí, y entre técnicas como la del tutorial. El tutorial se adapta al jugador. Ningún jugador de videojuegos, si el desafío es correcto, dice, ah, soy tonto. No juego más. Si el juego está bien hecho, el desafío siempre está a su altura. O sea, los juegos si son muy difíciles, no hay desafío. Si son muy fáciles, no hay desafío. Se adaptan a cada uno. Y el que le cuesta resolver cómo matar al Goomba tercero, en vez de ir con mala nota y que los padres les digan, sos tonto. Vas a terminar trabajando en Campus Party. En vez de sentirse mal, ¿qué hace? Prueba cosas nuevas, se fija en internet, le pregunta a los amigos y así aprende. Y con eso pasa al siguiente nivel. La escuela es totalmente lo contrario. Empata por lo bajo. Nos llenan de información sin poder aplicarla. El tutorial te da la información correcta en el momento necesario. Ni antes ni después. Esa es la filosofía con la cual tenemos que cambiar nuestras instituciones de enseñanza. ¿Es fácil? No. ¿Es barato? No. No estoy diciendo solamente de hacer simulaciones. Que son caras de hacer y difíciles de hacer bien. Pero sí entender que el mundo de la información llegó a su máximo y que necesitamos aprender a resolver problemas, ensuciarnos las manos, ya sea de hacer ring o de píxeles. Porque todos sabemos que 20, 30, 40, 100 alumnos en una aula no es educación. Es babysitting. Nuestros padres lo saben y nosotros sabemos que nuestros hijos se están aburriendo y no están aprendiendo. A nivel global hay una crisis enorme, enorme, de gente que se siente tonta. Yo cuando doy esta charla muchas veces viene gente del secundario y me dice, no quiero ir más al secundario. Me hacen sentir un inútil. Y créanme, o sea, salvo que uno tenga realmente problemas cognitivos muy severos, uno puede aprender un montón de cosas. Lo importante es olvidarse del miedo a equivocarse. Para terminar esta parte de educación, quiero recordar nuevamente que no vengo a decir que los libros, las películas, todos esos formatos que son excelentes para dar información, no van a ser reemplazados, van a ser complementados. Pero cuando termina un libro, cuando termina una película, aparece una palabrita, fin, the end. Cuando termina un videojuego, aparece game over. Pero hay una diferencia esencial. Y en esa diferencia está la clave para que aprendamos mejor, aprendamos más efectivamente y aprendamos de una manera más entretenida. Lo que querramos aprender. La diferencia es que en vez de fin, dice game over, pero hay algo más, hay un botón. Un botón que dice try again, juega de nuevo, equivocate de nuevo, aprende de tus errores. Try again es la oportunidad que los sistemas educativos tienen que darles a sus alumnos. Que nuestros docentes tienen que darnos a nosotros. Sin ese botón, no hay aprendizaje posible. Gracias. Bueno, yo voy a tomar un poco de agua. Si alguien tiene alguna pregunta, amenazas de muerte de maestros, los recibo. ¿No? De a uno, de a uno. ¿Alguien que me haga una pregunta si puedo tomar agua? Sí, aquí. Sí. Bien, básicamente, bueno, una pregunta. ¿Cuál es el estado de la implementación de las tecnologías en la educación en Uruguay? ¿Y cómo están viendo los docentes el uso de videojuegos en las aulas? En Uruguay, lo único bien que aprenden los niños es a jugar al fútbol. Lo aclaro. Y a conectarse a internet, a filmar videos, a navegar, a mandar mails, a chatear. A veces hacer cosas que los padres se ponen muy nerviosos. Pero, o sea, a nivel de cultura digital, sí hemos logrado un cambio increíble. Lo que pasa es que la escuela no mide esos cambios. O sea, siguen midiendo las cosas como si estuviéramos en el siglo pasado, en la sociedad de la información. Ahora bien, regalar computadoras no cambia la educación. O sea, tener acceso a internet permite eliminar el problema que decíamos del acceso a la información. Pero seguimos teniendo el problema de la experiencia. Y eso en Uruguay no está resuelto ni de cerca. Porque la cabeza del sistema educativo necesita un cambio radical. Radical. O sea que en Uruguay estamos igual que en el resto del mundo, salvo que hemos logrado que los niños tengan acceso a datos. Y eso es importante. Pero hay que hacer mucho más. ¿Cómo no se puede mejorar el sistema? Hay que cambiarlo. La cultura hacker, los espacios makerspace. O sea, se aprende haciendo. Yo soy profesor universitario, tengo un máster, tengo un doctorado. Mi mamá está muy orgullosa. Pero me ha aburrido muchísimo leyendo libros que no entiendo y que mis colegas dicen, oh, muy bueno. Y que no se entiende. Yo ahora que casi no doy más clases lo puedo decir. No se entiende nada. Entonces, tenemos que entender que nuestro sistema educativo está diseñado para otro planeta que dejó de existir. Los niños lo entienden, por eso se aburren. ¿Cómo se hace? No sé. O sea, empezando a tratar de, bueno, los que hacemos videojuegos, hacer buenos videojuegos para enseñar cosas. Los que hacen videos en YouTube, hacer tutoriales y enseñar cosas. Y sobre todo, que los docentes entiendan también y aprendan. Y entender que lo más importante es mostrar. O sea, no sirve de nada aprender un montón de datos que nos enseñen a armar los muebles sin los muebles ahí. Y quizás los muebles nos salgan mal las primeras dos, tres, cuatro, cinco veces. ¿Por dónde se empieza? Con los hijos, con los sobrinos. Yo soy profesor, con mis alumnos trato, es muy difícil. ¿Alguna otra pregunta? No, no, los voy a poner a jugar un videojuego. Es muy difícil. Bueno, le voy a dar a ella, que está más cerca, pero contesto todas las preguntas. Buenas noches. Yo soy profe, bueno. Entonces, estamos aquí en el proceso, pues somos profes del Ministerio de Educación. Y somos profes innovadores. Estamos, pues, en este trabajo. Y lo que queremos es venir, aprender de estos chicos, interactuar más, para cambiar esa perspectiva que ustedes nos dicen. Porque, como sabemos, los chicos se aburren en el ambiente de clase. Y uno intenta cambiar esa realidad. Pero también tú dices, es difícil. Pero muchos de nosotros tenemos ese ímpetu y esas ganas. Somos muy pocos. Esperamos que el gobierno nos siga colaborando en este tipo de cosas, que nos sigan invitando. Inclusive los chicos le colaboran demasiado, nos colaboran demasiado a nosotros. Ellos mantienen en sus cuentos y todo, pero uno llega y les pregunta, ok, este videojuego, ¿para qué me sirve? De pronto, para geografía, para tal cosa. Es muy interesante. Este evento ha ayudado mucho en ello. Y qué rico que estos eventos se repitieran. Y nos puedan como cada año, cada tres años, ok. Muchísimas gracias. Eso es una de las cosas esenciales. O sea, la motivación. A los niños no les sirve para nada aprender que sale un tren de una ciudad a una velocidad y otro tren sale a una velocidad distinta, ¿dónde se encuentran? En Uruguay ni hay trenes. O sea, si se cruzan es un gran problema. Tienen que hacer cosas que realmente les importan. Entonces, muchas veces, con buena intención, dicen, bueno, hay un videojuego, por ejemplo, el Angry Birds, bueno, me sirve para enseñar física. Y hay docentes de física que lo utilizan. Pero igual, hay que entender cuál es la motivación. Los niños no quieren aprender física. Quieren resolver problemas que son importantes para ellos. Y los problemas que son importantes para los niños de 6 años, 10 años, son muy distintos de los de los adultos. Entonces, ¿cómo se enseña física con Angry Birds? Hay que decirles, mira, este nivel es fácil. Empiezas como el tutorial. Niveles fáciles, cada vez más difíciles. Puede ser con competencia. Los docentes a veces tenemos miedo de decir, uh, la competencia que más. La competencia es sana, si se hace bien. La cuestión es que tienen que llegar, o sea, imagínense jugando, compitiendo en varias escuelas de Colombia al Angry Birds, y el nivel más difícil, los de esta escuela no lo logran, no lo logran. Entonces, el profesor dice, yo conozco un truco. ¿Cómo? 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 No, bueno, si tiran a 45 grados va a llegar más lejos. Y hay unas maneras, se les puede explicar a unos vectores, que la resistencia del viento... ¡Explíquenos! Pero ahí es importante porque lo que quieren hacer es ganar al Angry Birds. No quieren aprender física. Nadie quiere aprender física, salvo los profesores universitarios, y créanme que es el mejor método anticonceptivo que existe. Nadie quiere aprender física. La gente quiere tirar piedras, matar chanchos verdes, hacer cosas, robots. La motivación. Los que trabajamos en la industria del entretenimiento lo entendemos clarísimo. ¿Por qué Ben 10 es tan exitoso? Porque es un superhéroe que hace cosas que a un niño le gustaría hacer. No sale a rescatar el mundo. No, quiere hacerse pequeño y meterse adentro de la juguetería para robar juguetes. ¡Admítanlo! Hay que pensar en la motivación. Dos preguntas. Una... No, y la segunda es complicada. La primera. ¿Tienen alguna experiencia desarrollando videojuegos educativos? Y la segunda, que esta es la complicada. El problema con los videojuegos educativos, hasta donde lo entiendo, y en las experiencias que han tenido otras empresas y otras compañías, es que es lo que dicen en algún sitio, es tratar de darle vegetales a los niños diciéndole que es dulce o cosas así. El niño dice, me están tratando de enseñar, o sea, no me engañen, esto no es un videojuego, esto no es divertido, aquí me quieren enseñar historia o geografía o física o lo que sea. Y el problema es que efectivamente el error que están cometiendo es decirle, si juegas esto vas a aprender y jugar ese aprendizaje y va a ser divertido, y los niños no se comen ese cuento y nosotros tampoco. ¿Cómo lograr superar ese problema? Sí, he desarrollado algunas cosas puntuales, he trabajado en la universidad cuando estaba en Europa. Pero nuevamente, todos los juegos, hasta el más de entretenimiento, enseña a hacer cosas. Eso es el ADN del juego. Ahora bien, ¿cómo se hace justamente para no decir, ah, bueno, mira, te adorno un poco los vegetales y tienen forma de postre y te van a gustar? Teniendo respeto por los niños. Si uno va a una primera cita, imagínense, y empieza a mentir descaradamente, no, que bueno, el BMW lo dejé ahora apartado en otro lado, el Rolex justo me lo ha robado. O sea, obviamente uno es un mentiroso. No le podemos mentir a los niños. Los niños, aunque no parezca, son humanos. La mayoría, salvo mi sobrino, que es un diablo. Tres años tiene. Se dan cuenta cuando les están mintiendo. No mentirles. Si nos damos cuenta que le estamos mintiendo, no lo hagamos más. Y si tenemos que cumplir con un programa, lidiaremos con esas autoridades en otro momento. Tenemos 25, 30, 40 niños que están dándonos 5, 6 horas de su vida diaria para aprender cosas importantes. Cosas que les sean útiles. Yo estudié matemática, hice preparatorios de ingeniería, y a partir del tercer año de secundaria me empecé a aburrir. Y me empezó a ir mal. Y pensé que era tonto. Algo de razón capaz que tenía. Luego empecé a hacer videojuegos y dije, ah, para esto servía. Mirá, mecánica, álgebra. Pero no todos los niños quieren hacer videojuegos. No todos los niños tienen la oportunidad de descubrir realmente qué es lo que quieren hacer. Hay que escucharlos. Y no se puede tener 40 años en un salón de clase. Porque todos tienen tiempos e intereses diferentes. Hay que buscar los intereses. Y juntarlos quizás no por edades, pero por intereses. Clubes, temas. Matar chanchos verdes. ¿No? Como el Angry Birds. Bueno, voy a pasar un poquito al otro tema. Podemos seguir con las preguntas. Luego, esta va a ser muy breve. Ya les dije que el juego este que hicimos para Cartoon Network, ahora está 29 en ventas. Que igual créanme que es un big deal. Y obviamente me gustaría más que fuera un juego 100% mío. No de Cartoon Network porque yo de comisión recibo, por cada dólar vendido, recibo cero. Pero bueno, no es lo grave. Para mí es un orgullo porque realmente hay literalmente centenares de miles de aplicaciones compitiendo tratando de llegar a ese spot. Y sí, tiene obviamente una IP fuerte de una multinacional grande, pero hay centenares de multinacionales grandes compitiendo. ¿Cómo hicimos? No sé. Pero sí tratamos de cometer la menor cantidad de errores posibles. Y uno de ellos, a mí me gustan los videojuegos, me dedico a esto, pero es en serio, y esto va a sonar muy hippie y lo siento, pero es verdad, tratar de entender la cabeza del jugador. Lo que decía con el alumno, no mentirles. Darles lo que quieren en serio. En el año 56, este señor Chuck Berry, vivía en la calle, bueno, vivía con la familia, pero pasaba todo el tiempo en la calle escuchando unos músicos. La familia no le gustaba para nada. Tenía una hermana menor. Se pasaba peleando con la hermana por un artefacto tecnológico que habían comprado los padres. Y que lo querían usar. Estamos hablando del año 56. Era un piano. Yo no encontré fotos de la hermana de Chuck Berry. Famoso. Rocarrolero. Pero estoy casi seguro que se debería aparecer bastante esta señorita. En el año 56, Chuck Berry escribió una canción que se llama Roll Over Beethoven. Que quiere decir, vete de aquí Beethoven. Se la compuso la hermana. Deja de tocar música clásica. Déjame tocar Ritman Blues. Esa fecha, los historiadores de rock and roll dicen, a partir de ahora, no desapareció la música clásica, pero comenzó la música popular y el rock and roll. Marca el momento en el cual la música no volvió nunca a ser igual. Y nosotros estamos en un momento similar. Los gamers, la gente de más de 30, casi 40 como yo, nos criamos en un mundo donde los videojuegos fueron inventados por adolescentes hombres sin novia. El mundo cambió. Hay mujeres. Cuando yo era joven, o sea, tenía 20 años, un evento de Campus Party, ahora somos 90% hombres, hubiera sido 99.99999999 y mi mamá. Que me hubiera ido a buscar por las dudas. El mundo está cambiando. Cambió la música y están cambiando los juegos. Cuando salían los Beatles, la gente que sabía de música decía, esto no es música, es ruido. ¿Qué decimos los hardcore gamers de los juegos casuales? Eso no es un juego. No estoy diciendo, a mí me encantan los juegos casuales, tengo el Diablo 3 esperándome en casa. Cuando llegue al aeropuerto voy directo. ¿Ok? Pero sí hay que entender que la gente juega por distintas razones y son muy distintas a las que tenemos los que hacemos videojuegos. A nosotros nos encanta y nos apasiona. Mucha gente simplemente no quiere una cena fantástica en un restaurante con velas. Quiere comer una hamburguesa pero que sea buena. Que no sea de mala calidad. Que no le siente mal. Tenemos que entender básicamente eso. Hay maneras de jugar hardcore al ajedrez. Hay maneras más casuales. No es una respuesta mágica. Ya les dije de principio, no les quería mentir. O sea, hay que tener suerte también para llegar al top 5 de venta de Apple. Pero sí aprender. Y una de las cosas en los últimos 12 años que he hecho, he hecho muchísimos juegos. Muy pequeños. Un día nos mandó un mail Pixar y nos dijeron, va a salir una película que se llama App, pero no le pueden decir a nadie porque si no los matamos. Firmamos una cosa así de NDAs, que básicamente es un contrato que dice que si dices algo matan a tu familia, al canario, al perro, al vecino y luego detonan toda la ciudad. Y me pidieron de hacer un Pac-Man. Yo tengo un PhD en videojuegos y me piden un Pac-Man, que es un juego que uno hace media hora. ¿Qué hice? Dije, sí, señores de Pixar, si quieren que les limpie el baño, también lo hago. Salgo ahora. Aprovechar cada oportunidad. No son juegos AAA, no son juegos multimillonarios. Cada oportunidad que tengan de hacer un juego es una oportunidad de aprender. Y se acuerdan de que el que hace se equivoca y el que se equivoca aprende. Los juegos espantosos que he hecho en mi vida me han ayudado a ser cada vez mejores. Y hay dos actitudes. A decir, ah, no, yo, la verdad, ya soy muy grande, no hago Pac-Mans. O tratar de hacer el mejor Pac-Man que puedas. Tratar de estar orgulloso de cada trabajo que le den, hay dos oportunidades. Es decir, qué terrible, odio a mi jefe, odio a mi vida, odio a mi trabajo, no me pagan nada. O tratar de aprender algo de ello. Es la vida de ustedes. Ahora me puse filosófico. Ok. No les voy a dar preguntas porque empezamos tarde. Y para terminar, ¿cómo decir cosas con juegos? No se durmieron todavía. Mis charlas están patentadas porque son un método genial contra el insomnio. Yo realmente todo oí esto. La gente que está con insomnio duerme en cinco minutos. Gran invento que cambió el mundo audiovisual. El VHS y luego el video digital. Antes para hacer una película hacían falta muchísimo, muchísimo dinero. Ahora todo el mundo puede hacer una mala película con cosas digitales y cada tanto sale una película excelente. En los videojuegos está pasando lo mismo. Cada vez es más fácil y más rápido hacer juegos. Y eso permite ocuparnos en hacer juegos de cosas que acaban de suceder. Yo además de lo que les conté que hacía, soy columnista en CNN, escribo sobre videojuegos. Y trabajé en CNN varios años, año 2000. No soy periodista, no me considero a mí mismo periodista, pero sí trabajé de periodista. Y una de las cosas que me aburrían eran las noticias. Yo cuando leo un periódico lo que me gustan son los chistes. Los chistes políticos, o sea, inteligentes, de actualidad. Y siempre me han preguntado por qué no se puede hacer algo equivalente al chiste político. Pero para mi generación, gente que nos gusta jugar. Voy a mostrar algunos ejemplos de juegos de noticias, de juegos políticos, de juegos que además de entretener quieren decir cosas. Les pueden gustar, les pueden no gustar. Pero sí, si ustedes piensan en la historia del cine, las tres personas que cambiaron más el cine fueron un ruso comunista, una alemana nazi y un norteamericano que no estaba muy bien, o sea, estaba bastante bien con el Ku Klux Klan. Esa es la gente que inventó las técnicas de montaje, las técnicas de audio, o sea, cómo contar historias. Y podrán les gustarles o no, o sea, Lenny Riefenthal es una genia, uno mira las películas nazis y son bellísimas. Más allá de que no estemos de acuerdo con los nazis, esa persona tenía algo para decir, algo importante en lo que creía. Y tenía un grupo que además estaba dispuesto a financiarle los mensajes. En internet hoy cada vez hay más juegos que están tratando de decir algo. Y más allá de que estemos de acuerdo o no con el mensaje, esa es la manera con la que uno inventa el lenguaje. Si queremos hacer videojuegos cada vez más importantes, más relevantes, ahí es donde está la innovación. No está en Grand Theft Auto 14. No está en otro clon de First Person Shooter. Está en sitios como MOLIindustria.it, que les recomiendo ampliamente. Este es un sitio de juegos que a mí no me gusta. Empezó con la guerra contra el terrorismo. Y básicamente permite hacer misiones en First Person Shooter basado en la guerra real. Bueno, esto fue lo que cuando mataron a Bin Laden, todas las semanas permite tener misiones nuevas y podías matar a los hijos de Saddam Hussein, podías matar a Bin Laden. A mí ahí ya me parece éticamente un poco desagradable, pero, más allá de que me guste o no personalmente, esta gente está tratando de hacer algo nuevo. Porque matar aliens, no hay lobby de aliens. Pero cuando uno se empieza a meter con la realidad, empiezan a pasar cosas interesantes, empieza a tener que tomar más riesgos. Y empieza a tener que tratar de ser más claro. ¿Cómo podemos ser claros contando cosas con videojuegos? Esto que ven aquí es el primer videojuego de la historia de las campañas presidenciales de los Estados Unidos. Fue programado en Uruguay, en mi estudio, en colaboración con un amigo y colega, Ian Bogost, para un candidato demócrata que estaba compitiendo contra Bush. Fue la primera vez en la historia que un candidato puso un videojuego, pagó por un videojuego para comunicar algo. Miren, tranquilos, que yo me atoré. Es un juego que enseña a los jóvenes cómo hacer campañas políticas. Jóvenes que estaban muy motivados, pero no tenían las bases mínimas de cómo hacer una campaña política. Howard Dean era el candidato y fue el que inventó el sistema moderno de hacer campañas políticas por Internet, que luego llegó a la presidencia a Obama. Él perdió. Yo soñaba con un partido de fútbol en la Casa Blanca. No sucedió. Este juego, son distintas minijuegos. En este, por ejemplo, tienes que ir repartiendo el programa de gobierno de este candidato, Howard Dean. Podías descargar también como PDF. Y ahí va el señor repartiendo. Esto es en Iowa, hace mucho frío. Y va jugando. Ahí viene Obama justo. Y dice, uh, soy presidente, qué buena idea. Capaz que en cinco años me presento. Es un juego que no está diseñado para que la gente lo juegue 14 horas. Simplemente es jugarlo 10 minutos. Es un juego que costó 15 mil dólares. A la campaña en prensa gratis le dio millones y millones y millones de dólares. Estuvo en todos los periódicos de Estados Unidos, en todos los programas de televisión de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el candidato tomó riesgos. Cuando hicimos esto, no sabíamos si iba a funcionar. Teníamos mucho miedo que la gente dijera, un candidato con videojuegos es poco serio. Ustedes tienen que entender que lo mismo pasó con la televisión. Hasta los años 60, la televisión y la política no iban de la mano. La política era solamente para radio y para prensa. La escrita. Hasta el debate entre Nixon y Kennedy. Antes era impensable que un candidato tuviera un blog, una cuenta de Twitter. Bueno, ahora empiezan a tener videojuegos. ¿Cómo lo diseñamos? Simplemente tratamos de no hacer una estética de videojuegos. Tratamos justamente de hacer una estética similar a lo que son el humor político. Con acuarelas, como la revista New Yorker, que es la demócrata a la izquierda de lo que es la ideología en Estados Unidos. Y bueno, funcionó muy, muy bien. No ganó la campaña. Bueno, yo no tengo la responsabilidad. Luego hicimos uno para el gobierno uruguayo y ahí ganó. No sé si fue el videojuego. Este es uno que no es oficial. Lo hicimos simplemente porque nos gusta hacer juegos políticos. Un debate entre McCain y Obama. Lo cual es, uno podía elegir los temas del debate. Y McCain iba hablando los temas y uno tenía que tratar de juntarlos para que le exploten en la cara. ¡Paf! Y que no le lleguen a Obama. ¿Ok? Esto fue luego de que Bush diera un golpe de Estado como... Ahora no se dice más golpe de Estado como en Paraguay. Robar a las elecciones. Y realmente en aquel momento no se sabía qué iba a pasar. Si realmente iba a haber elecciones limpias o no. Entonces cuando hicimos este juego, le pusimos... Dejábamos ganar. Si ganaba Obama, aparecía este video en el cual Obama tenía más puntos, que eran más votos que el otro candidato republicano. Y aparecía este señor... Y te bajaba el score. Y con esa pequeña broma, esa frustración de decir... ¡Me bajó el score! Tratábamos de hacer un paralelismo con... ¡Me han robado votos! Nuevamente, experimentando. Se nos ocurrió esa idea, nos pareció simpática y dijimos... Perdimos dinero con esto. Sin embargo, logramos poner una nota en la revista Wire, en la cual después seguramente otros clientes la hayan visto y nos ha traído trabajo a nuestro trabajo comercial. Pero nuevamente, tomar riesgos y hacer lo que uno tiene ganas de hacer. A mí me importa la política, mucho. No me gustan los políticos, pero me importa la política. Bueno, hagan lo que quieran. Copiando juegos japoneses o estadounidenses no van a ir a ningún lado. Quizás a Tokio o a Los Ángeles. Pero no van a salir de esos lugares. Este es el primer videojuego editorial hecho por Ian Bogos para el New York Times. La primera es que la página de opinión del New York Times, en vez de ser un texto, era un videojuego. Este es un libro que habla de news gaming, que es esta tendencia de noticias basadas en juegos. Y para terminar, les dejé la parte más teórica y cruda y cruel para el final. Yo como soy académico, y ya les dije todos mis títulos, si tú no pones un triángulo, no te doctoras. Es así. Entonces, básicamente, tres puntas grandes para cómo contar historias, cómo transmitir ideas, ideología, construir ideología en un videojuego. Los signos, las reglas y la performance. Suena difícil, créanme que es muy fácil. Estos son dos juegos españoles, de la guerra civil española. Están en un museo, en un pueblo, a una hora y media de Barcelona, en el Museo del Juguete, en Figueras. Y son dos juegos offline, unplugged, de laberinto con una bolita. Pero uno es franquista y otro es republicano. Uno es de derecha y otro es de izquierda. La mecánica del juego es la misma. En una, se llama el plan de los aliados, y es sobre la Segunda Guerra Mundial. Y uno tiene que llevar la bolita tratando de esquivar, ganar todas las batallas. Quiere decir, no caer ahí hasta llegar a Berlín y liberar a Europa. Esa era la izquierdista. El franquista se llama la reconquista de España. Y las batallas son batallas de la guerra civil española, en las cuales Franco tiene que ganar para llegar hasta Madrid y quedarse con el poder. Nuevamente, la misma mecánica del juego. Muchas veces pensamos que la mecánica del juego es lo que da los datos, da la información. En este caso no, idéntica mecánica de juegos. Simplemente un skin, un papel impreso de colores, cambia completamente la percepción del juego. Y créanme, si ustedes eran republicanos y tenían ese juego en el bolsillo y los agarraba el ejército franquista, o iban presos o los mataban. O sea que, una de las cosas interesantes de la política y la comunicación es que es un test. Si funciona, o sea, pasan cosas. Nadie le importa si rescatas o no a una princesa. Ahora, si te pones con un juego con temas más complicados, y hay temas más complicados para ver. Pero sí, las reglas tienen influencia. Juego muy controvertido como GTA, en el cual puedes matar prostitutas y eso cuando salió el GTA 3 fue un escándalo gigantesco. Violencia contra la mujer, un juego muy, muy, muy violento. Socom es un juego en el cual, para ganar, uno tiene que matar terroristas que son todos árabes además. Acá hay una diferencia sutil. Más allá de que les gusten los juegos, estén de acuerdo o no, en GTA tú puedes ganar el juego sin jamás golpear a una mujer. Es una opción. Y al brindarte la opción, los diseñadores de juegos están poniendo una ideología en el juego. Pero es un paso menos que obligarte. Sería un juego muy distinto en el cual, si tú no matas prostitutas, no podrías ganar. Ustedes miran, bueno, es más o menos lo mismo. Más o menos. Pero uso este ejemplo para que vean que pequeños cambios en las reglas son maneras de presentar el mundo, las simulaciones del mundo, los sistemas complejos en los cuales vivimos y transmitir ideas. Hablando de reglas les voy a mostrar uno de nuestros juegos que ha sido más hit. Se hizo viral antes de que existiera la palabra viral en el año 2003. Se llama September 12. Lo hicimos antes de que empezara la guerra en Irak. Y es un juego en el cual uno tiene un pueblo de Medio Oriente y aparecen los civiles en azul y los terroristas en blanco y negro. Uno tiene una mira que parece de un sniper, de un rifle. Y cuando trata de matar al terrorista, en vez de salir una bala sale un misil. Y cuando el misil explota, mata a muchísima gente. El mal llamado daño colateral. Además del terrorista, mata a todos los civiles que están alrededor. Y cuando matas a un civil, se transforma en terrorista. Entonces, cuanto más juegas, más terroristas generas y al final se llena la pantalla de terroristas. Y no hay manera de ganar. Es un juego hecho para jugar en dos minutos. A mis amigos mayores de 30 años se los tengo que explicar. Los menores lo juegan, hacen dos clics y dicen, ah, mira, claro, sí, la violencia genera violencia. Entienden. Fue un juego muy controvertido cuando salió. Realmente muy, muy, muy controvertido. No sabíamos qué hacer. Teníamos millones de jugadores y un montón de gente muy, muy enojada con nosotros. Y otra gente que le gustaba mucho. Lo que queríamos hacer era que se armara debate. Hoy día este juego se usa en muchas escuelas, en secundarios, se usa en Israel, se usa en Europa, se usa en Estados Unidos. Para que los niños debatan sobre temas de terrorismo. Es una simulación simple. Es una manera diferente de decir algo como la violencia genera violencia. Pero es una manera que uno lo descubre. Podrá ser manipulador, podrá ser simplista. Pero es una manera de decir cosas que venimos diciendo desde hace siglos para la generación del siglo XXI. Y eso explica el enorme éxito que ha tenido. Y para terminar, la tercer pata de cómo contar cosas con videojuegos es la más difícil. Porque generalmente los interfaces son todos similares. Es la performance. Los videojuegos y las computadoras fueron diseñadas por gente que no se lleva bien con sus cuerpos. Los hombres de 15 años que no tienen novia en los años 70. Yo estudié ingeniería también. Así que hagamos un mea culpa. El mundo ha cambiado. Pero sí, las computadoras no fueron diseñadas para gente que le guste correr, saltar, bailar. Los interfaces los controlamos el mouse con dos dedos y dos dedos para el teclado. Ya está. No hace falta nada más. El mundo ha cambiado mucho y ha venido el Kinect, ha venido el Wii. Pero una de las cosas que tenemos que entender es que el cuerpo humano sirve para entender. Entender la música, la música no solo se entiende por el oído. Cualquier persona que haya escuchado Escalera al Cielo sabe que no se puede escuchar sin hacer... Ah, la guitarra. Eso no es una consecuencia de la música. Es una forma de interpretar la música. Es input, no es output. Y es esencial tener en cuenta el cuerpo del jugador. ¿Por qué? Porque jugar tradicionalmente antes de las computadoras, incluso desde los animales, generalmente es una actividad física y una actividad... Física y una actividad no es intelectual, por más que haya juegos intelectuales. Y es una actividad social. Los videojuegos empezaron cero físico y single player. Fue una aberración de los años 70 por la tecnología y ahora todo esto que está pasando de la explosión del juego multiplayer y la explosión del juego físico es porque es lo natural. Así jugamos. Se puede jugar de a uno. Yo siempre digo que es como el sexo. Se puede hacer solo. Es más divertido con otros. ¿Ok? En el caso de la Na Revolution, el software es el mismo. Ahora es muy distinto jugarlo con este gamepad a con el otro en el cual bailamos. La experiencia es completamente distinta y sin embargo, con la manera tradicional que tenemos de ver el software, decimos el software es el mismo. Es el mismo juego. No es el mismo juego. El cambio de interfase cambia radicalmente la experiencia y lo que uno aprende y entiende. Así que bueno, el triángulo seguramente se lo puede mostrar a algún profesor, así que van a quedar muy bien, lo saque de algún apuro. Bueno, acá tengo para terminar cuatro ejemplos. El Pong, que está cumpliendo 40 años este año. Yo nací en el año 72, cumplo 40 años este año. El mismo juego de cuatro maneras completamente distinto. Simulado, adaptado a otras necesidades. El tenis. Bueno, ni siquiera puse el tenis de verdad. Este es un tenis simulado. El tenis Wii, el tenis de mesa y el Pong. Esa experiencia de moverse a través de una pelota, el juego más básico que juegan los niños. Piensen, no es casualidad que hace 40 años la primera consola, la Odyssey Magnavox, vino con un juego así. Y hace menos de una década, la consola Wii revolucionó los videojuegos con el mismo juego. Con el mismo juego, con tenis. Piense por qué. Bueno. Gracias, gracias. Hacemos preguntas los que se quieran ir a tomar un tinto o un vino tinto. Les agradezco mucho el tiempo, agradezco mucho la invitación. Los sponsors, la gente que ha trabajado y que no ha dormido. Sí, sí, ya les doy las preguntas, pero por eso quiero decir primero las gracias. Y bueno, yo voy a estar aquí mañana. Los que quieran hablar. Ah, tengo un juego que estoy haciendo. Estoy buscando beta testers. Así que si me ven mañana por ahí, hoy estoy muy cansado. Y tienen ganas, vienen y me dicen, quiero probar tu juego. Y así yo los exploto y no les doy dinero. Y cuando me haga millonario, armo un museo de videojuegos en Cali. ¿Ok? ¿Les sirve? ¿Tú tenías una pregunta? Sí, son caleños ustedes. Sí, buenas noches. Soy docente de básica y media. Y comparto algunos de los comentarios que hacía la joven anterior, la colega. Precisamente cuando inició la presentación, mencionaba lo que está ocurriendo ahora mismo en Uruguay con respecto al plan Ceibal. En este momento yo estoy adelantando un curso en formato virtual con quien la persona que está coordinando este programa, el doctor Diego Leal, y se están haciendo unas reflexiones pedagógicas en torno a cómo utilizar ese recurso tecnológico. ¿Existe alguna relación o alguna propuesta desde el gobierno ya en materia de implementación de los videojuegos con esta herramienta que se llama computador portátil? Estamos jugando al Pong con el micrófono. Bueno, uno de los temas, o sea, nuevamente, el plan Ceibal es un proyecto de democratización del acceso a la información. Una de las obsesiones ahora es el contenido. ¿Qué le ponemos adentro de las máquinas? Y eso también es una obsesión que yo no estoy del todo de acuerdo. Sí, hago videojuegos, pero hay que pensar, todo lo que dije aquí, la gente aprende jugando. Y muchas veces para jugar solo hace falta una pelota, papel, y no lo digo porque sea hippie, no lo soy. O sea, realmente, entonces, sí se están desarrollando. El tema es que la tecnología de las máquinas del Ceibal es muy básica, realmente muy básica. No corren a veces YouTube o Flash bien. Se está empezando a desarrollar más software educativo. A mí entender, tratando de seguir con modelos que están parcheando lo anterior, pero tomando riesgos también. No hay soluciones mágicas. Pero nuevamente, o sea, los que sean docentes, se pueden hacer cosas. Hablen con gente que le gusta hacer videojuegos, hablen con gente que le gusta hacer juegos. Se puede hacer sin dinero, con lápiz y papel, juegos de cajas, simulaciones, herramientas. Se puede. Da muchísimo trabajo. Muchísimo trabajo. Y uno queda exhausto. Pero se puede. Tantas preguntas. Bueno, voy a contestar dos o tres preguntas más y después, los que quieran seguir más aquí cerca, él tiene la ventaja de haberse sentado cerca. Entonces, pero volveremos a ti. Buenas noches. Gracias por la conferencia. Yo trabajo en una empresa de desarrollo de juegos. Y me interesaría saber un dato meramente estadístico. Digamos, por ejemplo, el juego de las elecciones de lo de Obama. Me parece genial la idea. Independientemente del grupo de trabajo, cuánto tiempo se demoraron desarrollando ese tipo de videojuegos. Bueno. Vieron que yo empecé mostrándole esto de los videojuegos 26 semanas. O sea, eso viene, es una consecuencia comercial de mi interés en juegos de noticias. En algunos juegos empezamos haciéndolo tres meses, dos meses. Y ahora, si uno tiene librerías y somos un estudio que tenemos 10 años de experiencia, o sea, tenemos mucho know-how, se puede hacer juegos decentes, publicables, simples, en un par de días. Incluso en 24 horas. Es muy difícil. Y la gente que tiene la experiencia cobra mucho dinero. O sea, no es una cosa fácil de hacer. Pero se puede. Y cada vez es más fácil. Entonces, también pensar en eso. Muchas veces hacer cosas pequeñas. Una de las cosas que no dije de los juegos de iPhone. Piensen. O sea, es casi imposible hacer dinero con juegos de iPhone. Es mucho mejor hacer algo durante tres meses que sea publicable, pero que no tenga todas las features. Y fracasar con eso si durante el año tengo tres chances más de hacerlo. A dedicar de perfeccionista todo un año a hacer un juego. Y equivocarme una vez. Y la frustración va a ser tan grande que me voy a dedicar a otra cosa. Y voy a terminar trabajando programando bases de datos. Que es lo peor que hay en el mundo. Realmente son dos preguntas. La primera sería, pues qué tendencias hay en los videojuegos. Porque ahorita se habla mucho de los pseudo-games como por Square. Y la segunda, pues me gustaría saber la parte técnica. O sea, la parte técnica. O sea, cómo dibujan. Cómo ensamblan el juego. Bueno, el futuro del videojuego. Yo entre dos meses voy a sacar mi juego de iPhone y iPad. Y ese es el futuro del videojuego. No. No hay maneras. O sea, la tecnología. Yo siempre le digo, ¿qué herramientas usamos? Usamos herramientas normales. Nada del otro mundo. PCs normales. Todavía trabajamos con Windows XP. O sea, la herramienta es importante, pero no es lo más importante. La que les guste a ustedes. La que los motive. Si les gusta cada vez usar tecnología nueva, háganlo. Si les gusta hacer diseños, o sea, háganlo también. Lo importante es juntarse con gente que esté motivada. Y si ustedes quieren empezar a trabajar en videojuegos, eventos como estos son ideales para conocer gente que tenga ganas de hacer lo que ustedes quieren hacer. Y créanme, los primeros videojuegos van a ser espantosos. Yo no traje fotos de los primeros videojuegos míos porque hay una ley en Uruguay que prohíbe sacarlos del país. De tan malos que son. Son considerados un castigo cruel. Amnesty no me lo permite. Pero, y después, ¿hacia dónde van? Van, si quieren saber el futuro de los videojuegos, miren al pasado. ¿Qué hace la gente? ¿Por qué la gente juega en Facebook? Porque le gusta jugar con sus amigos. Es tan obvio como eso. ¿Por qué la gente juega en los celulares? Porque no tiene tiempo para estar parada, sentada, frente a una computadora durante horas. ¿Por qué los juegos que tienen sesiones de dos minutos son más efectivos que los que tienen sesiones de cuatro horas? Porque el mundo ha cambiado y ahora está jugando todo el mundo. No juegan más los geeks como nosotros. ¿Una pregunta más? ¿Sí? Pero yo ya le contesté uno a usted. A ver, bueno, vamos a hacer un par más. Si ustedes están cansados, váyanse tranquilos, yo no me ofendo. Solamente hice 7000 kilómetros al lomo de burro. Crucé la cordillera porque me equivoqué, pensé que era en Chile. Seguí. Buenas noches. Me preguntaba más a la parte técnica. ¿Cómo es el proceso de preproducción de un juego que está orientado a la educación? Es decir, qué estudio de mercados hacen, cómo determinar las necesidades de la población. No se hacen estudios de mercados. Por lo menos yo no los hago. Pero hay que entender una cosa importantísima para un juego educativo. No es un producto, es un servicio. Uno nunca lo termina. Y eso es muy difícil de hacerle entender, por ejemplo, al gobierno o los padres que son los que compran juegos. O sea, uno como empresa. Ah, bueno, aquí tienen juego. Suerte. Hay que iterar, testear, ver resultados, cambiar, aprender. Y eso lleva muchísimo, muchísimo tiempo y es muy, 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 muy caro. Y créanme que los gobiernos van a preferir comprar una cosa, un paquete ya armado de una empresa seria que viene haciendo libros de texto de hace 300 años. Y dicen, bueno, es lo mismo que los clientes míos, o sea, que tienen un jefe por delante de un jefe. Había una publicidad que decía, a nadie le echaron por comprar computadoras IBM. Si tú sigues comprando el mismo modelo de escuela que tenemos ahora, en el ministerio seguramente te vaya bien. A menos que haya gente que quiera cambiar de verdad. Entonces, la preproducción para cualquier juego es esencial. Pero nuevamente va por el lado del respeto. O sea, si el niño se aburre, no estás haciendo las cosas bien porque aprender es divertido. Que sea divertido no quiere decir que no se sufra. Yo cuando hago juegos y los testeo, escucho las puteadas de la gente que trabaja con... Y dije puteadas. Los insultos de la gente que trabaja con... Esos gritos que salen del alma, esos gritos quieren decir que se está sufriendo pero es un buen sufrimiento. Ese es el error del que hace, se equivoca y el que se equivoca aprende. Es el error de aprender. No es el error de ser tonto. Es el error de... Y voy a intentar de vuelta. ¿Ok? Había otra pregunta aquí. Buenas noches. Es una pregunta personal. Vengo de una universidad. Y la idea es hacer un juego. Pues quiero empezar creándolo como en juego de mesa. Para enseñar el amor hacia la universidad. Identidad universitaria. Entonces, ¿qué consejos me daría? Primero le preguntaría a los estudiantes si realmente aman a la universidad. Pero en serio. O sea, más allá que uno tenga el trabajo ese. O sea, ver en serio. Y no tratar... O sea, y si hay problemas, no ocultarlos. O sea, decir, bueno, demos un espacio para eso. O sea, si hay un problema grave en una universidad y la gente no está contenta, no sé, con la comida de la cantina. En vez de decir qué maravillosa y nutritiva es la comida de la cantina, bueno, tratar de usar un juego para encontrar soluciones. Porque el amor, justamente, es cuando... Son las cosas de las que uno está orgulloso. No las cosas que uno da por sentado. Entonces, tratar justamente de no pensar en... Como decíamos hoy, ¿no? O sea, tratar de que las verduras te las decoro un poco para que pienses que sos postre. Ser honesto. Yo confieso, trabajé dos años en publicidad. Luego me curé. Yo le he mentido mucho a mucha gente. Pero me he arrepentido. Aleluya. Uno se da cuenta cuando está mintiendo. Se da cuenta cuando le está mintiendo un niño de tres años. Se da cuenta cuando le está mintiendo la novia. Se da cuenta... O sea, tratar esa vocecita que tenemos adentro. O ignorarla. Y luego cuesta muchísimo en años de terapia. O usarlo como oportunidad. La gente va a jugar con enorme, enorme, enorme gusto. Algo que les dé la oportunidad de cambiar para querer más. Para sentirse propia. Hay una cosa que hacen los japoneses. Medio frío. Que se llama el osoji. Es una cosa que los que hagan artes marciales también lo conocen. Los niños y las niñas de las escuelas japonesas limpian las escuelas. Y cuando digo limpian, quiero decir que pasan trapo por todas las ventanas, por todos los pisos. E incluso limpian los baños. Ay, mi hijo, limpiando los baños. Y créanme que el sindicato de limpiadores de la escuela tampoco van a estar contentos con eso. Pero es una cosa que hace que todos los niños... Y no les gusta limpiar la escuela. Tienen una cancioncita en japonés que parece como si fuera de anime, pero no les gusta. Pero logra dos cosas esenciales. Una, niños y niñas aprenden a limpiar juntos. No es una cosa de mujeres solo. Los dos aprenden a odiar limpiar juntos. Y además aprenden. Muchos varones, las familias machistas ni siquiera les enseñan la diferencia entre la lejía y el detergente. Hay que mezclarlos. No, no lo mezclen. No hagan esto en sus casas. Y lo otro esencial es que tienen cero vandalismo. Porque si grafitean algo lo tienen que limpiar ellos. Y funciona. Japón tiene otros problemas como sociedad. Pero las escuelas están todas limpias porque las sienten propias, porque son responsables por ellas. No la dan por sentado. ¿Y esa tecnología cuánto cuesta? Mil pesos cuesta un trapo de piso. No hace falta ni wifi, ni redes, ni computadoras, ni nada. Y el cambio social y educativo que se hace con trapos de piso es enorme. Yo en Uruguay he estado dando esta conferencia tratando de incentivar que cada máquina alcebal venga con un trapo de piso. No se implementó en ningún lugar hasta que un amigo el otro día vino y me dijo, estuve en una escuela, le dije que era amigo tuyo, la directora. Y me dice, ¿cómo nos cambió la vida el tema de los trapos de piso? Y yo dije, bueno, al fin. Digo, ¿implementaron el plan? Dice, no. Imprimieron el artículo y lo encuadraron y lo pusieron en la pared. O sea, es algo que inventaron los japoneses, yo no quiero llevarme el crédito. Pero nuevamente, no es por falta de dinero la escuela más pobre del barrio más pobre de cualquier lugar de América Latina puede conseguir trapos de piso. ¿Van a aprender todo? No. Pero van a aprender cosas muy, 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 muy importantes. Hay que no tener miedo al cambio. Y la última pregunta, y nos vamos todos, aprendí que no hay que beber costeña, hay que beber Colombia, ¿cómo se llama? Alto Colombia. Club Colombia. No es sponsor, no sé si hay sponsor, lo siento, es lo que aprendí anoche. Si hay otras cosas, escucho tips, frasca, frasca, en mi tweet me empiezan a decir. ¿Alguien más tiene una pregunta? Aquí. Y es la última. Voy a estar aquí hasta que termine. Si me encuentran por ahí, me pueden hacer todas las preguntas que quieran. Hola, yo he oído que basados precisamente en videojuegos, algunas personas, algunos profesores han implementado métodos de educación en los que no califican, por ejemplo, en una escala de 1 a 5, o de 0 a 5, o de 0 a 10, sino lo que hacen es darle una serie de puntos a una cierta cantidad de trabajos y ya después, cuando ya los estudiantes pueden hacer cualquier cantidad de puntos, les ponen un cierto límite, pero pueden hacer más puntos de los que realmente del máximo y pueden tener varias oportunidades, escoger, etc. Quería saber si sabes si han implementado métodos de ese tipo en colegios, en universidades o parecidos. Nuevamente, hay muchos métodos alternativos de educación. ¿Se acuerdan del primer ejemplo del de Ikea? El sistema educativo está manejado, y no lo digo despectivamente, por burócratas, por gente que está sentada en un escritorio, y no lo digo despectivamente porque es importante cuando hay que gerenciar la educación de un país. Hace falta planificación, pero nos siguen enseñando a armar muebles sin dejarnos mirar los manuales y sin darnos las piezas de los muebles. Pero los sistemas quieren medir y quieren decir, aumentó un 15%, así me botan de vuelta. Los números al final del día. A mí cuando viene gente que me pide trabajo para mi estudio y me traen las notas, a mí no me importan las notas. O sea, yo quiero ver qué saben hacer, y quiero saber con qué se han equivocado, y quiero saber si son gente de bien, si no vienen a armar lío, o vienen drogados más de una vez por semana. La nota es una manera, o sea, es solamente importante para los maestros porque su trabajo depende de ellos. No digo que la culpa se tengan los maestros, no digo que la culpa se tengan los burócratas. Pero los sistemas de notas, o sea, lo importante es aprender qué hacemos. A mí en la escuela me hubiera gustado aprender poesía. ¿Porque me gusta la poesía? No, porque es un gran método para enamorar mujeres. Lo aprendí mucho más tarde. Me hubiera gustado arreglar, hacer el sistema eléctrico de mi casa. Me hubiera gustado aprender a cantar. Soy horrible cantando. En la escuela me empezaron a enseñar, en el jardín de infantes, en el jardín de infantes, empezaron así. Hay un ejemplo que usa un autor muy conocido que dice, levante la mano todos los que sepan cantar, en un público así. Levante la mano, a ver, los que sepan cantar. Los que sepan bailar. Bueno, si esta pregunta yo la hago a niños de cuatro años, todos levantan la mano. ¿Por qué? Y esto nuevamente no es hippie. Es que la sociedad nos enseñó a tener miedo a equivocarnos. O sea, nos enseñó a decir, no sé hacer algo. Y si no sé, se aprende. Créanme. Así que bueno, para terminar, nuevamente, game over de la charla. Muchas gracias por su tiempo. Jamás me imaginé que iba a estar todo este tiempo. Le dije a los anunciadores, están locos, van a salir corriendo. Es Colombia. Hay cosas mucho más interesantes que hacer que escucharme a mí. Seguramente no tengan conexión a internet o haya pasado algo que no me enteré. Nuevamente, el botón, try again, play again. Sigan intentando para equivocarse y aprender cada vez más. Es la única manera de hacer cosas relevantes con nuestras vidas. Muchísimas gracias por toda la atención. Muchas, muchas, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.